Y de repente amanecimos con el color naranja en el semáforo epidemiológico. Y a la semana, o en menos de una semana, Chihuahua ya estaba en el rojo. Sí, en el rojo. Y no en otro color, porque no hay otro peor. ¿Los motivos? Hospitales a su máxima capacidad, pero principalmente porque nosotros como sociedad no hemos hecho lo apropiado. Cada día nos damos cuenta de más amistades, familiares, allegados que son contagiados con el COVID-19 y que enfrentan esta enfermedad unos en su casa y otros en los hospitales. Hay quienes logran librarla, pero lamentablemente algunos otros mueren. La situación es preocupante, muy preocupante. El sistema de salud de nuestro país ya tiene tiempo con varios problemas de varia naturaleza. Escasez de medicinas, infraestructura inapropiada y ahora le sumamos lo de la pandemia. Hagamos nosotros lo que nos corresponde como ciudadanos. Y olvidémonos de que si el color del semáforo obedece a situaciones políticas, eso no nos debe de importar. Lo que nos debe de importar es que los chihuahuenses, como los mexicanos, como el mundo, se está muriendo y que tenemos que hacer algo al respecto. ¿Para qué? Para aminorar los efectos negativos de esta pandemia. Y digo aminorar, porque desaparecerlos se antoja prácticamente imposible, o al menos llevará mucho tiempo. Soy Alejandro Rueda Moreno y les agradezco que me lean en la columna Punto y Aparte aquí en Organización Editorial Mexicana a través del Heraldo de Chihuahua. Muchas gracias. Gracias. Gracias.